Estoy aburrido. Vamos a hacer algo. ¿Qué? Vamos a pescar. No, es una idea terrible. ¿Por qué dice eso? Yo soy más inteligente que tú. Calma, calma. Es solo una idea. Jackson es muy estúpido. Él tiene las peores ideas. Soy mucho mejor que él. Hey, yo veía eso. Quiero ver esto. Pero es mi favorito. Es mi favorito. No. Es mí. No. Perfecto. Tengo que bucear en el árbol de Navidad. Ese es el punto. Kelvin no es simpático. Él está haciendo bromas siempre. Ok. ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Quién necesito lavar al baño? ¿Quién? ¿Quién? Es el turno de Kelvin. No, no, no. ¡No! ¡Es el turno de Adam! ¡No! Yo veré la programa. Tengo un programa. Es muy bueno. Los otros chicos no les gusta, pero... es bueno. ¡Ay, ay, ay! El programa es muy mal. ¡Es el turno de Kelvin! El programa es estúpido. ¡No! ¡Mi programa! ¡Estúpido! ¡No es estúpido! ¡Es mi programa! ¡Me gustan gachas! ¡Yo también bien! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Yo puse huevos en sus gachas. ¡Esa es una idea buena! ¡Ellos no tendrán idea! ¿Por qué hiciste? ¿Por qué hiciste? Yo estaré enfermo. ¡Nosotros te echaremos fuera! ¡No! ¡Oh, no, no! ¡Ya! ¡Ah, no, noка! ¡No! ¡Aa 아파! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vamos al supermercado! Quiero un juego de video. No, estoy jugando. ¡Tu caballo! ¡Me lo devuelves! ¡Vamos al supermercado! ¡Así al supermercado! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Nos necesitamos jabón! Chicos, chicos. ¡Jabón! ¡Jabón! Me gusta cepillarme los dientos con deltadenton. ¿Qué lo hiciste? Tengo agua en mí. Eso punto. Estoy muy cansado. Ah, yo también. Estoy más cansado que tú. No, eres gordo. Chicos, chicos, chicos. Estoy el más cansado del mundo. Chicos, chicos, chicos. Chicos, chicos, chicos.